Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la entrega número 20 de la colección Nancy vestidos de grandes diseñadores. Es el turno de Devota and Lomba. Te invito a que te quedes a ver el vídeo. Aquí tenemos el fascículo, el certificado de autenticidad y vemos que la verdad que el diseño es muy muy parecido. Este vestido corresponde a la temporada otoño-invierno 2016-2017. Fue presentado en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid en febrero de 2016. Aquí tenemos el fascículo y viene aquí un encarte que dice que me mandarán un archivador para tener todos los fascículos ordenaditos. Y aquí tenemos el vestido. Así a simple vista parece muy sencillito. Las líneas son muy limpias y es un vestido como muy depurado. Se nota que es de la temporada otoño-invierno porque es así como gordito. Está totalmente forrado. La inspiración es china porque esto no sé si recordáis. Bueno, esto es como el juego Tangram que estaba compuesto por varias piezas, triángulos, rombos, cuadrados, con los que se podían formar animales o objetos. Pues en este caso han utilizado la inspiración del juego de Tangram para esta colección. La tela parece así como si fuera piqué. Fijaos, lleva así como una textura de puntitos. Y es desde luego un vestido bastante informal, es un vestido de diario, con un cuello pues a la caja, una manga larga, es una manga japonesa. ¿Veis este tipo de manga cosida por aquí? Que realmente el vestido es una pieza que va integrado. Y vamos con la espalda. La espalda es completamente lisa, como veis. Tiene un corte, aquí lo vemos claramente, evasé. Y lleva una abertura a cada lado de la parte de la falda. Bueno, como estamos viendo siempre, los acabados de esta colección son increíbles. Va forrado completamente. Y de hecho, la idea del forro, para mí es un detalle que muestra la calidad del vestido. Realmente es una tela gruesa que tampoco necesitaría forro. Además, es clarito que tampoco va a desteñir. Es decir, forma parte del diseño, de la calidad de la prenda. Aquí tenemos la miniatura. Que coincide con la etiqueta del diseñador. Y vemos que son líneas muy sencillas. Pero a mí también me apetece tener este tipo de vestidos en el ropero de Nancy. No todo vestidos de fiesta. Este vestido también me parece muy bonito. Me recuerda un poquito a la estética de los años 60. Quizás en los 60 era un poco más mini faldero. Pero estos cortes evasé me recuerda bastante. Entonces, creo que no me queda ya nada. Vamos ahora con el calzado. Como hemos visto en el certificado de autenticidad, las botas se han inspirado completamente en el diseño. Otra cosa que me apetecía tener unas botitas. Porque ninguno de los diseños llevaba botas. Por lo tanto, me apetece mucho. Además, me recuerdan mucho a unas botas de los años 70 de Nancy. Vamos a verlas. Son como de charol. En este caso, casi todas han venido con la plataforma ancha. Pero aquí es una suelita fina de goma eva. Si tenéis este diseño y le ponéis estas botitas a la muñeca. Proteger. Si tuviéramos, por ejemplo, unos calcetinitos pequeñitos. Porque probablemente destiñan en el plástico. Ahora voy a buscar más información del diseño original. Quédate hasta el final del vídeo por si quieres ver un avance del siguiente capítulo de esta colección. Todas las fotos que os muestro las he extraído del Instagram de Devota and Lomba. Si no lo conocéis, os lo recomiendo porque tiene unas creaciones fantásticas. Aquí os muestro algunas imágenes de la colección de la que se ha extraído el modelo que hoy os traigo. Me parece que el diseño para Nancy reproduce con gran fidelidad el modelo original de pasarela. Observando las fotos con detenimiento, creo que la diferencia principal es que en el diseño original también lleva representado el tangram en la espalda, como podéis ver en esta foto. Aquí os pongo un detalle de la manga donde podéis observar la maestría de modesto con la que trabaja la tela, cosiendo un auténtico puzle de piezas blancas y negras. Para esta ocasión he elegido como modelo a mi Nancy Oriental Ochentera. Al estar el diseño inspirado en este juego chino me ha parecido la modelo idónea. ¿Os gusta mi elección? Antes del avance de la próxima entrega me gustaría pedirte que si te ha gustado este vídeo me lo hagas saber dándome tu like. Suscríbete y dale a la campanita si aún no lo has hecho. Es gratis y así podrás estar al corriente de todas las novedades del canal. Si te has perdido algún vídeo de esta colección te dejo el enlace en la cajita de información y aquí para que puedas ver una recopilación de todo lo publicado hasta el momento. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.